Gracias por estar aquí esta noche para ver una película de la sección oficial a competición. Veréis, dicen algo así como que de lo que se come se cría, o algo así como que somos lo que comemos. Bueno, veréis que pasa con Swallow, un intenso thriller psicológico con dosis de comedia negra y dice a su director que le toca mucho el corazón porque está inspirado en hechos que pasaron con su abuela. Avalada por, ni más ni menos que, mejor actriz en Tribeca, premio de la crítica en New Chattel, mejor director y guión en Fantasia, premio especial en Jurado en Dovil. Aquí está para presentarnos su ópera prima, el director de Swallow, Carlos Mirabella. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Es bien aquí. Thank you so much to the programmers and such as for having us here. It's so wonderful to be here. This is my first time in Spain and I thank you all so much for coming out and seeing this movie. It's such a joy to be presenting it at a festival that values interesting and compelling storytelling Well, thank you so much to the programmers and such as for having me accoled here in this festival. It's wonderful, it's the first time I come here. I les agradeixo molt que hagin vingut tots a aquesta projecció. És una història interactiva. This is a story that, as mentioned, is very near to my heart because it's inspired by the life of my grandmother. And I hope you enjoy the film. And if you want to talk to me, I'll be around after the screen. It's a story that the principal protagonist, the protagonist, is inspired by my avian. I espero que el disfruteu molt. I si després teniu alguna pregunta o voleu comentar-me alguna cosa, estaré per aquí. Gràcies. 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 Gràcies.